¿Qué es el plan Renacer de las Masas Tecano? Y captar esa población, una población que es muy vivaz, es una población que todos hemos pasado por esta etapa en la vida, en donde uno come libros, oye posiciones, discute con profesores, fija posiciones, algunas equivocadas, algunas verdad, pero está en esa evolución. Y ahí les inyectan un discurso anacrónico, un discurso en donde todo se va a repartir con todos y ellos son los Robin Hood de Colombia. De Colombia, usted lo ha visto, lo ha podido leer en los últimos documentos que sacan, que son, por favor, hablan de un movimiento que está focalizado en la parte humana. Cuando llevan una chiva y la ponen en un pueblo con mil quinientas o mil personas haciendo mercado y las explotan sin ningún tipo de control o de miramiento. Eso es verdad, eso lo están haciendo. Existen las milicias populares, las milicias bolivarianas, eso alimenta al Partido Comunista Clandestino, alimenta a un movimiento también que se llama el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia. Y ese es un gran talego de donde ellos están sacando para, a medida que nosotros vamos, se van desmovilizando en primer lugar y luego se van capturando o van muriendo en combate, van rellenando los frentes y las cuadrillas con estos muchachos que de manera aleve e injusta los están involucrando dentro de esa organización terrorista. Gracias.